Sí, nosotros siempre... ... paneles solares... Sí, lo hacemos con los proyectos con voltaicos que se nos piden. De hecho, para Chino, vamos a trabajar con las instalaciones en Chile. Tú me pides lo que quieras y nosotros nos lo fabricamos. Hacemos un proyecto en masa o en la ciudad, incluso con aerogeneradores si quieres, teóricos, si no tienes ningún panel. Pero nosotros hacemos el proyecto que tú necesitas. Si es importante que tengáis en cuenta que un sistema hidropónico, es interesante que todo lo contabilitáis con un generador de corriente, siempre. ¿Por qué? Porque es hidropónico. La hidropónica siempre está un poco expuesta a que te quede sin luz, te quede sin agua y tengas perdido eso en tu proyecto. Para que estés tranquilo y que nunca te vaya a faltar de energía eléctrica o agua en tu proyecto que el futuro no se da. Y no pasa. ¿Y tus condiciones extremas? Tanto a los estudiantes como baja temperatura, ¿tienes medido dentro del sistema de temperatura de distribución? Nosotros siempre lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las condiciones climáticas que realmente ponen. Con esas temperaturas máximas absolutas yo voy a diseñar si después no se puede hacer tu proyecto. Y si las temperaturas son muy altas, voy a diseñar un vídeo verdadero para que no se caliente. Entonces, no se trata de que yo mire a qué temperatura vas a tener en tu proyecto. Es que no vas a hacer tu proyecto No, te lo consulto porque me imagino que al tener tanto aire, tanto donde, ya de por si debe ser bastante... Dentro de mi trabajo? No, no, dentro de... De la multibanda. La temperatura dentro de la multibanda. Ya, al ser blanco por fuera, al tener mucho aire por dentro... Es que como tiene varias capas, se dan cuenta, las capas son las multibandas. Y eso hace que las temperaturas no sean tan altas dentro de la multibanda. ¿Pensas en un medio...? No, normalmente no lo medimos. ¿Qué es alto, digamos? La máquina del medio tiene tu medidor. Automáticamente, cada vez que pasa el agua por ahí, tiene tu temperatura. Pero que nosotros, en función de esas temperaturas, te voy a planificar cómo va a ser los riegos, porque eso es lo que vamos a incidir. ¿Qué duración va a tener que estar arriba y cómo va a ser tu riego? Es decir, ese va a ser el dato que tú te va a interesar. Pero si este es un proyecto, no vamos a hacer un proyecto en medio ambiente, eso es lo que quiero que tú tengas claro. Si las temperaturas son altas, vamos a modificar el número de riego y la cantidad de intitulación del riego. ¿Sí, dígame? Sí, dígame. Sí, dígame. Tiene una página, ¿no? Que se puede tener información. Sí, www.necesisten.com Pero si no, aquí con el INEA, o... El INEA es con la linda, o... Sí, con linda, ¿verdad? O aquí con Rafael. Las dudas que tengas, nosotros te pasamos toda la información que necesitas. ¿Vale? Sí, sí. ¿Cómo haces para enfiar el invernadero solamente con el buisador, eh? No, no, no. Nosotros, eh... La realización te puede bajar la temperatura aproximadamente unos 3 a 5 grados, ¿sí? Ese es el grado de referencia. Si metes nebulización, vas a metiendo nebulización. El sistema de nebulización de baja presión. Eso debe ser lo más económico, ¿no? Pero además de eso tiene que colocar simplemente una pantalla automática de sombrero. La pantalla automática de sombrero de radiación lo que hace es que la radiación decida hacia afuera y no deja que pase a nivel de cultivo. Y eso hace que el calor, que se mantenga el calor de la pantalla hacia el interior, pero no a nivel de cultivo. Eso te puede bajar otros 3, 4 grados centígrados. Sí, la pantalla es el sombrero a Shiva. Normalmente, lo ideal sería colocar la ría, pero es muy claro que la gente no lo hace. Normalmente la colocamos dentro del internadero. Pero aluminizada para que la radiación... Un segundo con el aluminizado y se va hacia arriba y no pasa a nivel de cultivo. ¿Sí? Porque si queráis que viene del norte, se abra la ventana del norte. A un porcentaje que yo le pido. ¿Sí? Se ejecuta todo automáticamente para que en función de los vientos dominantes que haya, se abra una ventana u otra, para que se enfríe, para que me entiendan, lo mejor posible que se me haga. Bien. ¿Cómo es el mantenimiento de las multivandas después? No tiene mantenimiento. Las multivandas simplemente tenías tu ciclo. Imagina que hay lechuga. Arrancas tu lechuga. Das un riego, si quieres, con peróxido. Si te sientas más con el quilo, das un riego con agua y peróxido. Limpias tu depósito. Un planta grande con la raíz grande. Perdón. Un planta grande con la raíz grande que esa raíz... Sí. Tenemos diferentes opciones. Para tomate, por ejemplo, ¿verdad? Hay agricultores que incluso me dejan la raíz de un año para otro. La desinfectan primero, la desinfectan con peróxido y la dejan de un año para otro. Yo no voy a recomendar eso. La multivanda viene preservada para que tú la puedas abrir, sacas tu raíz y pones planta. Viene preservada, está diseñada para que tú puedas sacar tu raíz y luego si quieres hacer compas con ella o lo que tú quieras. Silvia. ¿En cuánto tiempo vamos pisando inmersión? Depende del proyecto. Hay proyectos que son básicos, que vamos al mismo año. Va amortizado, sí. Hay proyectos que están más automatizados y tienen inversión un poquito más larga, ¿no? Depende del proyecto de cómo se da el grado de automatización, la inversión, etc. Cada proyecto tiene su tasa de reportes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Normalmente son 120 kilómetros por rora desde el invernadero tropical que han visto que es muy económico, los están más bajitos, ese soporta unos 60, 70 kilómetros por rora. Pero lo normal de estructuras que nosotros están haciendo góticas o eventos, etc., hasta 120 kilómetros por rora. ¿Alguien meto material? Ah, sí. Alguien meto material. Por eso. ¿Y el sombrero lo fabrican ustedes o este tercero? Sí. Es decir, todo lo que nosotros hacemos lo fabricamos nosotros. No hay intermediarios. Y es una ventana porque nosotros controlamos todo. El invernadero, sistema hidropónico y podemos diseñar estructuras, que hay algo que han visto aquí, proyectos, que solamente lo podemos diseñar nosotros porque nosotros controlamos todos los materiales. Y lo hacemos todos. Bueno. Bueno. Le agradecemos a Antonio. Aplausos. 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 Lo vamos a invitar al ingeniero Raúl Nicolosi para que vaya poniendo su presentación. Mientras tanto le voy a presentar a Rafael Gallardo para que lo puedan localizar en el break. ¿Podés parar por favor? Tengo un momento, así que si no me acuerdo. Que es la persona que está para Argentina en todo lo que son ilusiones, en EGS, y por ahí en el break se pueden conectar con él por el tema de fotos, proyectos, etcétera, etcétera. Que durante el día él nos va a estar acompañando, así que bueno, muchas gracias a Rafael. Bueno, le voy comentando el programa. Ahora, el ingeniero Raúl Nicolosi va a hablar sobre el oponio en Argentina, desarrollo y limitante para el crecimiento. Luego vamos a hacer un break, lo más corto posible, para que podamos poder meter todas las conferencias del día. Luego, en mi caso, vamos a compartir una breve presentación de por qué estamos hablando de cultivos hidropónicos sustentables, por qué hablamos de sustentabilidad en cultivos hidropónicos. Y luego, el ingeniero José C. y compañero de trabajo va a hablar sobre pH, oxigenación y productividad eléctrica en sistema hidropónico de soluciones nutritivas, con varios de nuestros trabajos que tenemos aquí. Y al final, hay una experiencia que venimos haciendo con la escuela Figueroa Sala de Varadero, y vino su director para comentarnos sobre las experiencias en hidropónio educativo. Así que no tenemos bien nutridos. El ingeniero Raúl Nicolosi, que nos está acompañando ahora, es especialista en calidad industrial de alimentos, y docente en la Cátedra de Horticultura de la UBA, experiencia laboral más de 25 años en el sector hídrico privado, actualmente es coordinador de Horticultura en la Dirección Nacional de Horticultura y Horticultura del Ministerio de la Industria de la Nación, y le agradecemos su presencia para poder compartir su conocimiento con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a la Cátedra de San Pedro, gracias por el interés. Bueno, como ya me presentaba, yo soy Raúl Nicolosi, trabajo hoy en el Ministerio de la Industria, pero para los que no me conocen, trabajé 25 años en empresas semilleras distintas, y hoy me encuentro trabajando en el Ministerio de la Industria en la parte de Horticultura. Lo que yo les voy a contar no es un sistema tan evolucionado como el presentado de tu colega aquí, pero sí les voy a contar lo que sucede en la Argentina con la hidroponía. Qué hay hoy, quiénes son los que por lo menos yo he visto y conozco trabajando en hidroponía en la Argentina en proyectos ya de nivel comercial. No, ya dejaron de ser en prototipos pruebas, sino que ya son gente que está produciendo y comercializando cultivos hidroponios. Lo primero que voy a hacer es una breve sembranza de lo que es la hidroponía, cuáles son sus principales características, para los que por ahí recién se están iniciando, y después vamos a ir un poquito más en detalle a quiénes son hoy los empresarios de la hidroponía. Esto lo pasamos rápido. Esto es una breve historia de quiénes fueron los que primero empezaron a pensar qué pasaba con la hidroponía. Pero bueno, acá vemos que esta persona, Herman, siempre los holandeses están a la cabeza de estas cosas, había plantado un sauce de 2,5 kilos en 100 kilos de tierra. Pero 5 años después había 80 kilos de sauce y 99 kilos de tierra. Entonces la pregunta era quién hizo crecer el sauce si sólo lo que recibía era agua. Y a partir de allí empiezan, bueno, en la antigüedad los jardines colgantes de Babilonia. Entonces un poco para que sepan que la gente siempre estuvo en contacto con el agua y los vegetales, y viendo qué pasaba. Bueno, otros estuvieron trabajando en la hidroponía. El doctor Cooper, uno de los principales que empezó a desarrollar el sistema NFT, el más utilizado en Brasil en estos días. Una pequeña semblanza de quiénes son. Estos son dos filminas que vamos a ver donde contamos qué son los beneficios o los puntos fuertes que tiene la hidroponía respecto de otros cultivos. En principio lo que vemos es que se aumenta mucho la eficiencia del uso del agua, también lo que decía el colega en la presentación anterior. No es lo mismo regalar un cultivo por medio de la habitación a la campo que regalen estos sistemas donde el agua es recirculante y lo que reponemos es el consumo de la planta. Producimos y eliminamos o eliminamos aplicaciones de pesticidas en la planta. Entonces, hoy hay que estar tan en voga de comer alimentos sanos, alimentos... Ah, perdón, aquí lo tengo que poner. No me lo dijeron en el principio, perdón, perdón. No, no, está muy bien. Esto de comer alimentos sanos también viene de la mano de poder tener instalaciones cerradas, controladas, donde puedo evitar el ingreso de insectos que transmitan enfermedades, tener un control más seguro de las cosas. Podemos producir en la baja temporada porque nuestras condiciones, en función de la tecnología que incorporemos dentro del sistema, nos permite controlar el ambiente interno, con lo cual podemos calefaccionar, podemos utilizar sistemas activos o residuos de ventilación, con lo cual en regiones de producción donde hoy no podríamos hacerlo, por ejemplo en la Patagonia, tendríamos posibilidad de producir en pequeñas superficies hortalizas. Incremento de la productividad, lo que veíamos ahora, que en un sistema de inigencia podemos poner el equivalente a 5 hectáreas de frutilla en un sistema basculante. Bueno, la productividad actualmente por metro cuadrado va a ser muy superior. Esto para mí es un punto que creo que es importante hoy, que el valor de la tierra para producir cultivos tradicionales se ha elevado tanto. Bueno, estos sistemas, lo único que nos sirve la tierra es de soporte, con lo cual podemos hacer utilización de tierras de baja actitud agrícola o de ninguna. donde no podríamos cultivar en el suelo, si podemos hacer un sistema hidropónico de producción. Y esto es lo último que yo he visto, por lo menos, es que es combinar producciones con otras producciones, producir proteína animal y proteína vegetal, es decir, combinación de producir vegetales con peces, por ejemplo. Vamos a ver ahí alguna dispositiva. Bueno, la otra cara de la moneda, es decir, ¿qué tenemos como desafío o como debilidad del sistema? Le podríamos decir. Tiene una alta inversión inicial comparada con un objetivo tradicional de campo. Independiente de la electricidad y del agua. Ahí recién uno preguntó qué pasa si empezamos con un sistema de NGS, si tenemos que tener un sistema de respaldo, seguro que sí. Supongamos que le damos en pleno verano curso cada cinco minutos a un sistema hidropónico y nos quedamos sin energía eléctrica, indudablemente nuestro cultivo va a fracasar. Por lo tanto, esto es fundamental que esté definido desde el primer momento. Tengamos un sistema de respaldo de energía y de agua. Requiere de un seguimiento técnico constante porque es un manejo de alta tecnología, donde el manejo de la solución nutritiva, todos lo aprendemos, todos al final sabemos manejarla, pero hay que tener asesoramiento técnico. Es una actividad rutinaria, tiene una necesidad de manejo nutricional, conocimiento, no podemos empezar haciendo cualquier cosa. No tenemos el poder buffer que tiene el suelo, el suelo nos permite equivocarnos con todo lo que nosotros queramos y siempre nos va a dar la chance de, por lo menos, producir. En un sistema como otro no tenemos tanta libertad. Esto también es importante. No todos los materiales están adaptados a ese tipo de producciones. O las empresas semileras están trabajando mucho en producir variedades o híbridos que puedan funcionar mejor en un sistema hidropónico. Por caso de espinaca, las espinacas se pensó que podían funcionar, todas las espinacas por igual en un cultivo hidropónico, la realidad es que no es así, entonces las empresas empiezan a trabajar en encontrar materiales más adaptados. Y esto es bien para acá, para nuestro país. Estas cosas que requieren una alta inversión inicial y amortizaciones de largo plazo. Bueno, lo deseable sería que tuviéramos créditos que pudiéramos tomar para poder iniciar y que estos se popularizaran. Que todos en distintas regiones del país pudiéramos aumentar el consumo y la producción de hortalizas basados en créditos. Bueno, esto es un poco cómo está el mundo respecto de la hidroponia. Acá las estadísticas son un poco viejas, pero bueno, esto es lo que sucede y cómo está avanzado respecto de nosotros que hoy en Argentina hay muy poca superficie bajo hidroponia. Bueno, esta es la foto típica que se muestra en Almería, vista desde el aire. Todo esto que ven aquí es la producción bajo invernadero. Treinta mil hectáreas aproximadamente. No se voy a corregirme si estoy en un valor... Pero bueno, es lo que se conoce. Dicen que esto también se ve desde la luna. Así que, bueno, todo esto es producción de hortalizas en España. En España. Otra vista. Bueno, ahora vamos a ver en principio qué es un sistema hidropónico, cómo está compuesto, qué se hace en un sistema hidropónico. Hay varios. NFT es hoy el que popularmente más se conoce. Tenemos la combinación de un hidropónico con sustrato, una semi-hidroponia. Se decía recién que se podía combinar con el sistema NGS, que hoy es uno de los más avanzados. Tenemos aeroponia, floating, que son las piletas. Hoy aquí hay un colega que está trabajando en un proyecto de floating acá en Argentina. Piletas flotantes, donde tenemos un gran reservorio de agua, y sobre él se ponen planchas de telropón y las plantas crecen con las raíces en el agua. Todos tienen ventajas y desventajas. Algunos, por cuestiones de costos, han pensado que este sistema, tal vez para iniciarse, es de los más económicos. Está bastante desarrollado en Chile, el sistema de floating, con muy buenos resultados. Acuaponia, que era lo que les decía, que combina distintas producciones de proteína animal y proteína vegetal. Y estos últimos de HFS. Bueno, acá lo vamos a ver, son algunas fotos de lo que son producciones en distintos sistemas. Acá tenemos un sistema NFT tradicional de lechuga. Lo mismo acá, combinado con distintos tipos de lechuga, que esto también es una cosa a tener en cuenta. Hoy la producción de lechuga se ha diversificado de manera muy grande, y hay lechugas de todo tipo. O sea, venimos solamente de la lechuga criolla, para terminar en lechugas romanas, baby, de lo que ustedes quieran. La mayoría de los que empiezan, empiezan produciendo lechugas en hidroponia. Pero también tenemos tomate. Otro tipo de producción de lechuga con, por ahí, un nivel tecnológico más bajo. Bueno, lo mismo. Acá, cómo se ven las raíces. Estas son producciones en Brasil, que lo único que tenemos cubierto es el techo. Como decían hoy acá, el sistema NGS de costo bajo, empezando con cubrir el techo y dejar las laterales libres, porque el clima nos lo permite. Y ya pasará a sistemas donde combinamos, por ejemplo, acá, que era lo que yo le decía, producción de peces y plantas. Esto es en Holanda. Los peces están aquí debajo, y esto es un sistema que va circulando por encima. Aquí están los peces. Porque se vio que teníamos agua, teníamos nutrientes, y bueno, la realidad es que no lo estábamos aprovechando suficientemente. Entonces podemos producir en la misma superficie, con el mismo volumen, proteínas de alto valor. Pero no solo es lechuga lo que se produce, se producen también pimientos en distintos estadios. Tomate. ¿Hay algún referente o alguna referencia sobre arroponias en Argentina? Sí, hay un proyecto que está trabajando en Moreno. Hay una gente que produce tilapias y otro pez más que no recuerdo. Creo que es un tipo de carpa. Que sí, tienen producción de arroponia. Les puedo pasar a contacto con ustedes. Es chico, recién están empezando, creo que empezaron hace un año, pero sí que están haciendo producción de peces. Creo que nueve meses es el tiempo que llevan para los peces. Y están utilizando el agua de los tanques para producir lechugas. Bueno, este es un sistema de NFTs típico. Una cubierta de plástico, luz, fotosíntesis, temperatura adecuada, que la podemos controlar de distintas maneras. Agua y nutrientes que le ofrecemos al cultivo a través de estos canales. En los comienzos se empezaron con caños redondos, porque acá en nuestro país era difícil acceder a la tecnología de los caños rectangulares. No había quien los fabricara. Se importaban de Brasil en un principio. Hoy hay una empresa en Mendoza que ya produce los caños rectangulares a fondos mucho más bajos, eliminando todo el proceso de importación. ¿Qué empresa? ¿Cómo? ¿Qué empresa? No, no tengo el dato, no está el nombre de la empresa, pero bueno, debe estar. Este es unением cerc� probablemente será el número de Siberia, pero bueno. Como wrestorganizando los Giulia Hanzino, le d industria al Campo y el